En 1945, en el seno de una familia campesina, agrícola, vivo y me desarrollo en el campo, fundamentalmente. De ahí nació un poco el interés por todo lo que es agricultura, lo que es alimentación, el contacto con la naturaleza, vivido y aprendido, que para mí, te tengo que decir, siempre lo digo, me han enseñado mucho más que las universidades. Me gusta mucho el tema internacional, la ayuda a los países en desarrollo, el darnos cuenta cada vez más de que somos un solo mundo, de que estamos en una nave pequeñita que se llama Tierra, y de alguna manera Naciones Unidas me atraía. Pues solicité un puesto para seis meses, pedí una excedencia en la universidad, me fui para seis meses, y bueno, me quedé 30 años. El problema de la desaparición de las variedades tradicionales, desgraciadamente, era mundial. Los problemas con los que estamos enfrentándonos, a la raíz de esa pérdida de diversidad, hay otras cosas. Son problemas socioeconómicos, problemas políticos, problemas jurídicos, fundamentalmente problemas de ética. La desemboca en una serie de negociaciones para atacar a las países, para hacer programas a nivel mundial que impidan la pérdida, y que cuando no hay más remedio porque se va a perder, se guarden esas variedades antes de que se pierdan, en lo que se llaman bancos de germoplasma distribuidos por todo el mundo. A la base de todo esto está el problema del hambre y la pobreza. Esa diversidad biológica son la materia prima en lo que se basa la producción de alimento y el desarrollo agrícola sostenible. Estamos hablando de recursos naturales imprescindibles para la alimentación en el mundo.